¡Añón! Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, hace ya bastantes semanas que no había podido subir ningún vídeo sobre coreano. Como podéis ver aquí, este era, bueno, el salón donde tenía todo mi estudio, todo mi sitio de trabajo, toda mi mesa, bueno, básicamente donde hacía todas las cosas en el día a día. Y ya está vacío, ya lo acabo de mover todo a mi piso nuevo, a mi sitio nuevo, en la misma ciudad por suerte. Por eso estos días he estado tan liado que no he tenido momento para subir ningún vídeo. Pero bueno, hoy justo antes de ya abandonar esta casa, que durante la que he estado tantos años, me ha dado tantas cosas buenas y tantas experiencias, me gustaría hacer un último vídeo y como no, aprender algo nuevo de coreano. Hoy vamos a hablar sobre uno de los verbos más importantes, que es el verbo ITA. ITA y su opuesto, que es OPTA. Este es uno de los verbos que utilizaréis muchísimo, muchísimo durante cualquier conversación y es de los primeros verbos que hay que aprender en detalle para así hablar fluidamente coreano. Pues muy bien, hoy entonces vamos a hablar de los significados del verbo ITA, OPTA. Son dos opuestos, ITA puede significar básicamente dos cosas, dos significados fundamentales. El primero es el de tener o poseer algo y OPTA es obviamente no tener o no poseer algo. El segundo significado es el de estar presente o el de estar en un sitio, en un lugar, en una situación. Y por tanto OPTA, en este segundo contexto, significarán no existir o no estar presente en ese lugar. Vamos a verlo con ejemplos y ver cómo podéis aplicarlo en frases reales. El primer significado es el de tener, el de ITA. ITA es el infinitivo, pues su conjugado en presente formal es ISSOYO. Por ejemplo, 돈이 있어요. Tengo dinero. Su opuesto, el no tener como sería, sería 돈이 없어요. 돈이 없어요. 돈이 있어요. 돈이 없어요. Tengo dinero, no tengo dinero. Aquí en estas frases, el sujeto se sobreentiende, el 나는. Por ejemplo, 나는 돈이 있어요. O 나는 돈이 없어요. Yo tengo dinero o no tengo dinero. Si suprimimos el sujeto, se sobreentiende que soy yo. Pero si quiero especificar que es con otro sujeto, podemos poner el sujeto que sea, que el resto de la frase no va a variar. 그들은 돈이 있어요. Ellos tienen dinero. 그들은 돈이 없어요. Ellos no tienen dinero. Veis aquí el uso del ISSOYO, 없어요. Tener o no tener. Lo mismo con otro ejemplo. Lo mismo con otro ejemplo. 차가 있어요. 차가 있어요. Tengo un coche. 차가 있어요. O 차가 없어요. No tengo un coche. 차가 있어요. 차가 없어요. Fácil, ¿verdad? Y aquí lo mismo. El sujeto se sobreentiende que soy yo. Pero si quiero especificar que alguien tiene coche o no tiene coche, tengo que ponerlo delante. Por ejemplo, Huan은 차가 있어요. Huan tiene coche. Huan은 차가 있어요. O el opuesto. Huan은 차가 없어요. Huan은 차가 없어요. Huan no tiene coche. Y con cualquier sujeto. Lo bueno del coreano es que el verbo, la estructura restante, se mantiene invariante independientemente del sujeto que usemos. Sea Huan, sea ellos, sea ella, yo, nosotros. La terminación, el de 차가 있어요, 차가 없어요, va a ser siempre la misma. Así que por eso siempre recomiendo hacer frases variando el sujeto. Y que nos demos cuenta que el resto de la frase no cambia. Aquí hemos visto entonces el primer significado del ita, opta. El iso yo, opto yo. El tengo o no tengo. El segundo significado es el de estar en el. El ita. Por ejemplo, Jive iso yo. Estar en casa. Estoy en casa. Jive iso yo. Como podéis ver, el jib, que es casa, va. Seguido del e, de la partícula del lugar e. Jive iso yo. Estoy en casa. Jive opso yo. No estoy en casa. Fácil, ¿verdad? Aquí es la gran diferencia con el primer significado. Que esta partícula e nos indica que estamos en ese lugar, estamos presentes en ese lugar. Jive iso yo. Jive opso yo. El sujeto otra vez se sobreentiende que soy yo. Yo estoy en casa o yo no estoy en casa. Otro ejemplo, el lugar puede variar y podemos poner cualquier lugar. El lugar puede ser el que queramos. Por ejemplo, Han-kuk, un país. Han-kuk-e iso yo. Han-kuk-e iso yo. Estoy en Corea. Han-kuk-e iso yo. O Han-kuk-e opso yo. Han-kuk-e opso yo. No estoy en Corea. Aquí podemos poner otro sujeto. Por ejemplo, Mar-kuk-e iso yo. Mar-kuk-e iso yo. Mar-kuk-e iso yo. O Mar-kuk-e iso yo. Mar-kuk-e iso yo. Mar-kuk-e iso yo. Mar-kuk-e iso yo. ¿Veis la diferencia del uso del primer significado con el segundo significado? Os voy a poner un ejemplo para que veáis bien la diferencia. Y que todo depende de esa partícula que sigue al sustantivo. En Jive iso yo. Jive iso yo. Y Jive iso yo. ¿Cuál será la diferencia? Vemos que el iso yo es el mismo en las dos frases. Pero claramente las dos frases significan algo diferente. ¿Por qué? En el primer caso, Jive iso yo, tenemos ese i, que es con i o ga, son las partículas de sujeto. Por lo tanto, estamos en el primer significado. Que tengo una casa. El verbo significa tener. Jive iso yo. En cambio, en el segundo, que pone Jive iso yo. El es, la partícula de lugar. Por lo tanto, es estoy en casa. Estar en casa. Estar presente en casa. Esa es la diferencia clave entre las dos frases. La partícula nos indica en la primera que el verbo significa tener. Y en la segunda, significa estar en. Así que vemos aquí claramente los dos usos más comunes del verbo ita. Y lo mismo con el opta. Que es la negación. Bueno chicos, os he querido poner aquí un ejemplo del verbo iso yo, opso yo. Porque es uno de los más utilizados en el coreano. Y ambos significados, tanto el tener como el estar en, son muy muy utilizados en el coreano hablado, en el coreano cotidiano. Muy bien chicos, pues este ha sido el vídeo de hoy. Hoy he querido hablaros sobre este verbo. Es el último vídeo que hago en esta casa. Pero, por supuesto, volveré con más vídeos desde un sitio nuevo, desde mi piso nuevo. Continuaremos aprendiendo coreano. Que tengáis una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Adiós!